Especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, de la Secretaría de Salud Federal, hace un llamado a la sensibilización social sobre el autismo, que de acuerdo con estimaciones padece una de cada 100 personas en el mundo. Personas especialistas en neurología, psiquiatría y salud mental, explicaron que el autismo, cuya denominación correcta es Trastorno del Espectro Autista, TEA, consiste en una condición de origen desconocido que implica el desarrollo atípico del cerebro y que plantea dificultades en la interacción social y en la incorporación a la vida comunitaria de quienes lo padecen. Las alteraciones se identifican desde el inicio del desarrollo infantil, neuronal y del cerebro. Los principales rasgos se pueden detectar desde los primeros meses de vida en los que se hacen evidentes diferencias con respecto al denominado desarrollo atípico de la mayoría de los bebés. El Trastorno de Espectro Autista pertenece al mismo grupo que el Trastorno de Déficit de Atención, los Trastornos del Aprendizaje y los Trastornos del Desarrollo Intelectual antes conocidos como retraso mental. Explicaron que en medicina los TEA no son enfermedades en sentido estricto porque para denominarlas de esa manera deben tener características específicas, particularmente que sea posible llegar al diagnóstico a través de estudios de imagen o de laboratorio, lo que en el Trastorno del Espectro Autista no ocurre, en virtud de que su diagnóstico es enteramente clínico. Enfatizaron que el diagnóstico se realiza mediante una entrevista clínica al paciente y a los familiares, cuidadores, profesores y compañeros que aporten información complementaria de la escuela o de los lugares en el que la persona se desarrolla. De esta manera, dijeron, es posible realizar una evaluación poliédrica y multidimensional del individuo y certificar que las características propias de la condición se presentan en todos los contextos y no sólo en algunos. Las personas con TEA suelen presentar alteraciones en la comunicación socioemocional y en el lenguaje, patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. En muchos casos, suelen presentar ecolalia, una perturbación del lenguaje que consiste en repetir involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar otra persona en su presencia, generalmente sus padres o cuidadores primarios. Sobre el lenguaje, también presentan la característica de que no balbucean, rasgo que puede ser una señal de alerta para solicitar diagnóstico médico. Con respecto al desarrollo socioemocional, personas con TEA suelen comportarse de forma distinta a la mayor parte de los infantes. En el desarrollo típico, se percibe que desde pequeños empiezan a sonreírle a su cuidador, a tener una comunicación no verbal basada en el contacto visual y existe una interacción social entre ambos, a pesar de no haberse desarrollado todavía el habla. Esto no ocurre con personas que padecen este trastorno. Los infantes con TEA no miran a los ojos y no manifiestan reciprocidad social con la persona que los cuida, lo que debe tomarse en cuenta para acudir a valoración exhaustiva. Hay alteraciones también en el juego. En la medida que van creciendo, se nota la incapacidad de realizar juego simbólico que no es otra cosa que el juego en el que interviene la imaginación y en el que se crean historias, en el que, por ejemplo, de pronto un lápiz puede ser un avión. Esto no lo hacen quienes padecen TEA, sino que más bien se enfocan en objetos extraños que pueden generarles mucho más interés. Si hay mucha desregulación emocional, se suelen utilizar inhibidores selectivos de la reabsorción de la serotonina, comúnmente conocidos como antidepresivos. Algunas personas con TEA también padecen trastornos obsesivos, por lo que para el control de impulsos se utilizan antipsicóticos como la risperidona o el aripiprasol. De entre las niñas y los niños aquejados por este trastorno, un alto porcentaje presenta trastorno de déficit de atención y en estos casos se emplean también estimulantes como el metilfenidato. Sin embargo, no existe un tratamiento farmacológico específico para el autismo. La base del tratamiento siempre será la terapia que se diseñará y administrará dependiendo de las características específicas de la niña o el niño. Las personas especialistas subrayaron que la intervención a favor del paciente debe ser, por lo tanto, interdisciplinaria. Si bien se desconoce el origen preciso de ese trastorno, sí están identificados algunos factores de riesgo, como el que los padres sean añosos al momento de concibir más de 35 años en la madre y más de 38 en el padre, fumar durante el embarazo, tener contacto con órganos fosforados durante la gestación, especialmente durante el primer trimestre o concebir a través de inseminación artificial. En cualquier caso, los expertos coinciden en que los factores de riesgo no son determinantes, puesto que no hay en realidad una causa específica. Concluyeron que es necesario asistir a las consultas mensuales con la o el pediatra para monitorear la evolución del menor y vigilar el desarrollo socioemocional durante los primeros mil días de vida. En esta etapa es posible identificar rasgos de alerta. El diagnóstico del TEA puede hacerse desde antes de los dos años. Mientras más temprano, mejor será el pronóstico porque se podrán desarrollar las habilidades necesarias para la mejor inserción social a través de rehabilitación.